En realidad lo que el día de hoy estoy denunciando es la presunta comisión de dos delitos. Primero el hecho de que se ha podido cometer el delito de peculado de uso, al hacer uso de una unidad de nuestra municipalidad para trasladar a una persona que no tiene nada, ningún tipo de vínculo laboral con nuestra municipalidad al cercado de la ciudad, donde la camioneta era conducida por un trabajador de nuestra municipalidad. En el asiento del copiloto se encontraba el alcalde Paul Rondón y en el asiento posterior se encontraba su hija. Me acaba de confirmar el conductor de que es su hija, a quien han trasladado hasta la calle Ayacucho, a una cuadra de la Universidad de San Pablo y han procedido a retornar a nuestro distrito. Yo he hecho todo el seguimiento correspondiente para poder evidenciar la denuncia que hoy estoy haciendo y lo peor de todo y la sorpresa más ingrata aún ha sido que cuando he hecho la consulta por la placa de la movilidad, porque siempre hay una duda, resulta que esta camioneta que es de propiedad de la municipalidad de Bustamante y Rivero, circulaba con una placa que le corresponde a un vehículo que circula en Lima, de marca Chevrolet, color negro, y esta camioneta es color blanco, marca Mitsubishi, modelo L200. O sea, la placa no pertenece. No le pertenece, entonces se habría incurrido en otro delito que es contra la fe pública. ¿Y a qué, en este caso, propietario pertenece la placa? Tengo entendido a un tal señor Darío Quispi Ormeño, de la ciudad de Lima. De acuerdo a la consulta, su NARP que he hecho, pertenece a una persona que no tiene nada que ver con la municipalidad. Hola, entonces, ¿esta unidad de la municipalidad se utilizaba para trasladar a la hija del alcalde al... Correcto, correcto. Por dicho y por lo confirmado por el señor conductor que se encuentra dentro de la delegación, indica que a quien han trasladado es a la hija del señor alcalde. Ahora, ¿usted ha podido conversar con el alcalde? ¿Ha realizado ya la denuncia correspondiente? No, en realidad yo no he querido conversar absolutamente nada con él, porque lo que corresponde es hacer las denuncias. Yo no tengo nada que dialogar. Ante un hecho de esta naturaleza, lo que corresponde es actuar conforme la ley faculta y conforme nosotros tendremos que actuar, haciendo las denuncias a los entes pertinentes, a las instituciones pertinentes. ¿Y se sabe desde hace cuánto tiempo realiza este tipo de acciones el alcalde? La verdad que desconozco. La camioneta recién ha sido comprada, según lo comentado por el gerente de administración, el mes de diciembre. Entiendo yo que ha estado en el depósito un tiempo esperando que se nos entregue las placas oficiales para que pueda circular, pero al parecer el apuro de hacer uso de esta unidad para, entiendo yo, uso personal del señor alcalde, ha hecho de que se le coloque una placa que no le corresponde, que es un vehículo, como les vuelvo a repetir, color negro, marca Chevrolet, que circula en la ciudad de Lima.